Dime algo que opinas pero que no dices porque otras personas te tirarían hate por decirlo. La inmensa mayoría de personas que dicen utilizar el pensamiento crítico no lo hacen. La inmensa mayoría de personas que dicen cuestionar sus creencias no lo hacen realmente. ¿Por qué dejan una capa de protección ante aquello que los haría mirar al vacío y que el vacío los mire de vuelta? La mayoría usa un arnés. Esto no es pensamiento crítico. Esto es adoptar una posición inicial basada en creencias que no se quieren cuestionar y limitarse a violentar aquellas que no plantan el desconocimiento necesario para cosechar conocimiento de raíces fuertes. El cuestionamiento verdadero llega cuando uno está dispuesto a saltar al vacío sin arnés, sin saber qué pasará, preparado para lo peor, para encontrarse en una posición en la que se debe comenzar de cero, otra vez, desnudo, sin protección alguna, después de haber abandonado no sólo sus creencias, sino la plataforma de pensamiento que las sostiene. Muchos hablan de muerte y resurrección. Es irónico. La verdadera muerte no se da al apoyarnos en creencias, sino al despojarnos de ellas. Y más importante, al despojarnos de la plataforma que las sostiene. Sólo así puede haber resurrección, una y otra y otra vez, mientras estemos vivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!